¡Adiós! 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 ¡Muy bien! Vamos a hacer la fecha Toda la mina a mí a mi no se le pega Toda la mina a mí a la lela tiene fuego Ella hace algo que me quina desde hace Yo la cojo y me le pago Yo la cojo y me la llevo Toda la mina a mí a mi no se le pega Toda la mina a mí a la lela le tiene miedo Ella hace algo que me llena de deseo Pero no corremos con la nadie Me llamo Aguilarla, agarra Si no aprovechaste la piel Mete de ánimo Que ya empezó el ritmo Bueno, pa' matúcar con demo Facilísimo Ella solita mueve tu bombo Cala en tu monto Tírate de espalda Para notarte la narco Pa' que la rica te va a cambiar Pa' que la rica te va a cambiar Que se ha hecho mal Bambino, 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 bambino El party que se envíe de como anda el de un gol Y que se envíe pa' y voy pasando mi show Bambino, 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 bambino Pero me hacía entrega, pero mílame los dos Desde el 96 tú sabes que no es el patrón Contoridilla 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 Simplemente marcando el estilo Vale, ponte bella junto Oye, bambino Hay muchos por ahí roncando De que están metiendo copias Háblame de esto Me avisa si quieres que no te mientas Y saques la buscada y lo destruya Luego hay plan B En la casa de placer Para los fin días Antony DJ Until then Subtítulos por cariño Juntos por cariño Bambino Juntos por cariño Y Bambino De que están metiendo copias De que están metiendo copias Y ¡Gracias!